...especialmente si Bianchi le va a pedir que haga el corredor, que termine casi como extremo cuando empieza su carrera por el callejón, pero... ¡Mire el burrito! ¡El burrito! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Lazo de boca el burro! ¡Es una patada de burro después de una jugada fenomenal! Un jugador que vino para ser diferente a Boca, porque no lo tenían en cuenta en Corinthians pero en Boca aparece mostrando su sello y su categoría, anotando el primer gol de la noche el burrito Juan Martínez, a los 44 minutos, Boca 1, Martínez, el apellido del gol, Independiente 0 Fue dicho hace 3 minutos atrás, es el mejor jugador de Boca de 3 cuartos hacia arriba Silva Martínez, la dupla, le gana a Velázquez, se lo saca de encima y el de zurda convierte el gol es un jugador rapidísimo, allí está Silva Martínez, defiende muy bien la pelota no tiene un gran físico, no es un jugador cargado todo el gol